Mientras Valente les va a cantar una canción Nada se les pide de favor que no se aplique el agua para acá por la electricidad Y ahora se me les ocupa mi compañero A ver listos, ya estamos listos, corta cuenta de aquel lado, vengase Siéntanse a este lado a la fiesta de espuma Que los buenos regalos, venganse a este lado, los estamos esperando Nuestra fiesta de espuma Ahí les encargamos el agua por favor Para el niño, nos utiliza electricidad Te las encargamos, por favor Amigo, te encargo, por favor Y empezamos, cuando diga mi compañero Listo Nos vemos, y dice ¡Venga, arriba, 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 arriba! ¡Venga! ¡Venga, Valente! ¡Venga, arriba, arriba! ¿Quién quiere las espumas? ¡Básale a las palatas de lente! ¡Eso! ¡Ahhh! ¡Caray!